Creemos, y bueno me ha tocado verlo, que todavía los niños tienen mucha esta ilusión de poder recibir un juguete de un ser mágico, no en este caso los reyes malos. Digamos que el objetivo es llegar a las familias a través de Zoom para que no se pierda esta magia o que los niños no se queden con la idea de que esta vez no pudieron salir a las calles o a los centros comerciales o a donde los reyes magos han estado establecidos. Encontramos esta forma de acercarnos a los niños y además con nuestro arte que realmente es el teatro, la música, la danza. Pero esta es la primera vez que lo hacemos a través de una plataforma de comunicación, de una videollamada. Y nosotros vamos a ver todo lo posible por llevar los regalos, porque ahorita tampoco no es para que pidan demasiado porque es un problema muy complicado en el mundo. Pues hemos tenido, digamos que al día, más de entre 35 y 50 llamadas. Les comentamos que por supuesto vamos a hacer todo un esfuerzo por visitar cada casa. Sin embargo, para los reyes magos también ha sido un poco complicado, porque a veces algunos de nuestros ayudantes se han atrasado porque también se han enfermado. Bueno, con la pandemia hemos tenido algunas dificultades. Nosotros también hemos hecho uso de la tecnología para contactar con algunos niños, con algunos papás, para que nos digan qué es lo que quieren. Les hemos pedido que en lugar de que nos manden cartas escritas o con los globitos, pues que nos manden correos electrónicos, que nos manden WhatsApp, o sea, nos hemos actualizado. Lo bueno es que la tecnología va de poco a poco, entonces finalmente nosotros ya, entre nosotros, los reyes, pues WhatsAppeábamos, nos hacíamos llamadas por Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahorita es simplemente adaptarlo a ustedes. O sea, nosotros ya tenemos la tecnología bastante bien. Pero ahora con esto de la pandemia y estar en cuarentena en la casa, se les hace un poco más difícil esto de que si van a venir o no van a venir. Pero bueno, aquí estamos, les decimos a todos los niños que estamos acá, y en comunicación directamente con sus padres para que tengan ese acceso a sus regalos y a los pedidos que nos hayan hecho. Pero nos da mucho gusto que hayan seguido todas las reglas de la nueva normalidad, que se han lavado las manos, ya han usado careta o cubrebocas, o ambas, y que han mantenido la sana distancia. Tres paquetes. Uno que es para una videollamada privada, particular, con una familia, con sus hijos. Esa tiene un costo de 500 pesos. La otra es una experiencia compartida, que cuesta 250 pesos por familia, hasta tres familias para que podamos atender a cada miembro de la familia, o más bien de los peques. Y el otro es un mensaje, un mensaje grabado que cuesta 300 pesos. Muchas familias lo quisieran hacer, pero a veces no tienen el último medio para poder realizarlo. Hubo una mamá que nos dijo, Oigan, ya vi que mis hijos les escribieron, perdónenme, pero ya que están escribiéndole, le pueden decir que hoy no vamos a llegar, este año, que no van a llegar los Reyes Magos. Entonces tratamos de hablar, de ser muy razonables con eso, y de la mejor manera, y muy amablemente, amorosamente decirles, vamos a hacer el intento. Estamos en una situación difícil, quieran a su mamá, quieran a sus papás, vamos a hacer todo el esfuerzo. Y a esa familia les regalamos una videollamada, por ejemplo.